Ok, damas y caballeros, grandes finales, Liga Coreana de StarCraft 2, semana número 8. Tenemos en la parte inferior derecha, Terran de color azul, representando la escuadra de Shopify Rebellion y desde Corea, Lesbion. Y en la parte superior izquierda, jugando como Terran de color rojo, representando la escuadra de Onsite Gaming, también desde Corea, el Esmaru. ¿Quién sabe qué demonios están diciendo? Eso fue sexo sin amor, dicen por ahí. ¿Qué están diciendo? Bueno, señores, pues que sea lo que Dios quiera, vamos a ver este gran partido de Terran contra Terran. Es al mejor de 5, señores. Recuerden que igual a que las Open Cups, todos los juegos es al mejor de 3, a excepción de las grandes finales, que es al mejor de 5. Dice, me encanta el troleo entre ellos, buenos compas, dice Rolótico. Sí, 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 suelen trolearse. Pero fíjense que cuando jugaron en GCL, el martes pasado, en el grupo A, les tocó enfrentarse en el Winner's Match, y calladitos los dos, eh. Ni uno escribió ni una sola palabra. Absolutamente nada. Y en GCL, no se escribieron nada. Pero bueno. Vamos a ver cuál va a ser el gameplay. Me hubiera gustado ver el partido de Kung Fu Cup de esta semana, para ver justamente cómo Bion le ganó. De hecho, le escribí a Bion hoy, hace rato, antes de empezar el stream. Le escribí a decir, oye güey, me puedes decir... Haberle ganado a Maru después de tanto tiempo, en el 2022 y 2023, un set completo. Y no me respondió. O sea, no sé si ya vio el mensaje. Normalmente siempre le pregunto cosas y como que le hago mini entrevistas. Pero esto hubiera sido importante que me hubiera contestado, ¿no? Para saber cómo le ganó y cómo se sintió y cuál era su plan para este evento, ¿no? Pero pues no, no me contestó. Igual me contesta mañana, pero ya se los pondré ahí en mi página de Facebook que nos respondió el buen Bion. Vamos a ver, doble Reaper por parte de Bion. Otra vez, ofensiva directa en contra de Maru. O sea, esto ya es un gameplay pues muy convencional. Esto lo vimos en GCL, lo vimos también en las dos finales. Perdón. Esto lo vimos también en las dos finales de semana 1 y semana 2. Así es que estoy casi seguro de que va a empezar el baile, lo va a empezar a hacer Bion. Normalmente Bion es el que le encanta primero meter toda la ofensiva. ¿Traduce mi reino? Pues ahí te la debo, papá. Ahí te la debo, mi querido Ariel. No olviden darle follow al canal, señores. Y les recuerdo que voy a estar casteando el Coliseo de Star Crafters, el legado del buen Skrulls. La próxima semana con el buen Bond. Vamos a tener ahí un casto interesante el próximo domingo. Así es que Coliseo de Star Crafters ahora con el buen Enki, señores. Se viene plática de cabrones, de cabroncísimos, pero ahora versión Enki. Ahí ahora sí que recordando el legado de nuestro queridísimo Skrulls. La verdad es que se le extraña a ese cabrón, eh. Digo, no lo veía todos los días, pero güey, o sea, era aprender Twitch y verlo ahí, güey. O sea, era verlo jugando o hablando o lo que sea. Pero bueno, mientras tanto sigue llegando Bion. Por eso les dije, Bion es el que normalmente llega. Hace este tipo de chistecitos. Vean nada más ahí el micro. ¡Oh, wow! Poquito a poquito. ¡Oh, wow! Se va cayendo poco a poco el Marine. Tres kills también en contra de Maru. No estuvo tan mal. A ver, vamos a ver el recuento de daños. Tres trabajadores, dos Marines. Y en el caso de Bion perdió dos Hellions. Yo vi que perdió más, eh. No sé, tuve la impresión de que Maru había perdido más. Pero wow, eh. Y ahora van los Reapers en la parte de abajo. ¿A dónde vas, maestro? ¿A dónde vas? ¡Oh, los Reapers se lograron colar! Decide regresarse porque hay un tanque ahí a favor de Maru. Y pues bueno, ya sabe que Maru va a ir a hacer presencia del otro lado, damas y caballeros. Esto se va a poner muy interesante porque Bion ya sabe. Ya sabe que viene por completo muy apresurado ahí Maru con todo lo que tiene hasta el momento, eh. Y puede ser algo que sea insostenible. Dice, medio dedo alzado por parte de Maru. ¡Oh, Dios! De nada más. Ahí como la destruyen todas sus unidades. No, ese Maru siendo un desgraciado. 59 de su play general a 53. Por un momento sí me imaginé a Maru levantando el dedo de en medio. ¡Ay, no lo puedo creer! Maru otra vez haciendo sus cosillas. Fíjense ahí el intercambio. Ya no es lo mismo porque Bion ya invirtió. Ya perdió unidades y Maru ya prácticamente está haciendo knock-knock. ¿Quién es? Está tocando la puerta de su amiguito Bion. Y no lo puedo creer. Este empuje si no lo sostiene Bion es GG, eh. Sí, no, esto ya es GG. Porque ya el tanque le va a pegar igual ahí a todos los trabajadores. 5-2. 5-2. Aunque Bion ahí está resistiendo poco a poco, eh. Después de todo. Ah, es que libertador. Ahí faltaba el libertador. 5 y 3. Pero perdió también gran parte de su army. Ahora vamos a ver cuánto fue el daño entre ambos. Oh, no. Pues 1.400 iguales, eh. 6 marines. Digo, perdón. 6 reapers. 8 marines. Y el ciclón ahí para Bion. Finalmente Maru pierde el libertador. Y del otro lado trata de pegar con la torreta automática. Pero Maru igual está en todos los lados del mapa. Y percusando el movimiento defensivo. Así es que muy bien por parte de ambos. Aunque la iniciativa sigue siendo evidente ahí a favor de Maru. Vamos a ver hasta dónde va a llegar toda esta osadilla del jugador de Onside Gaming. Pentacampeón de GSL. A través de estos 13 años, señores. 14 años. De GSL. Vean nada más. 12. Ah. ¿Qué estarán diciendo? Link del coliseo del domingo. Inscríbanse. Saludos en aquí. Hey, un gran saludo, hormigo. Gracias. Gracias, gracias. Ahí está. Pero si se quieren inscribir al coliseo. Ahí lo pueden accesar en el link que puso ahí el buen hormigo. Pues siguen escribiendo en coreano, señores. Ahí sí, una disculpa. La verdad es que no tengo idea de qué estén escribiéndose. Vean ahí la torreta automática que sigue pegando. Vamos a ver la tablita. Han sido 26 unidades perdidas hasta el momento de Maru y 27 de... No, 26 de Bion y 29 de Maru. Ahora 30 de Maru. Y contando, son 7 trabajadores. Interesante. 8 trabajadores. Y bueno, la tabla de producción sigue sonriéndole a Bion. Fíjense, está trayendo tecnologías, más marines, dos barracas más y supplies. Y bueno, el juego se estaba llevando a cabo en la parte de arriba del mapa. Ahí con el buen Maru. Así que definitivamente Bion no se está dejando morir. A pesar de que recibió un buen ataque hace rato. Logró edificar bien su tercera base. Está trayendo las tecnologías casi al mismo tiempo. Las básicas pero más importantes. Steampack más uno de ataque y el más uno de armadura. Y posteriormente quizá prepararse para empezar a dropear por todos los benditos lados del mapa. Antes de que Maru lo agarre mal parado. Normalmente en los juegos de Bion y Maru. Casi todos los que me ha tocado ver o castear. Es multidrop por parte de ambos. Para finalizar con base trade. ¿Qué están diciendo? No tengo idea mi querido Percy. No tengo idea. Pero seguramente los dos han de estar concluyendo que protosopé. Pero qué forma tan sencilla Maru eliminó a este Hero. O sea, no duró. Es más, el mejor de tres no duró ni 20 minutos, señores. O sea, Hero se murió en menos de 20 minutos en contra de Maru. A ver, estima hacia adelante por parte de Bion. Chicos y chicas, recuerden que Bion va arriba en tecnologías. Más uno de ataque, armadura y steampack. Maru llegó ahí a tiempo para tratar de ahuyentarlo. Pero el tiempo sigue su curso, señores. Y Bion sigue invirtiendo. Sobre todo en unidades fuertes. Bueno, en unidades de aglomeración. Como son los Marines. Más soporte que son las médicas. Y por supuesto, con el Tier 2 de tecnologías. Al mismo tiempo, ya las termina Maru. Entonces vamos a ver las tecnologías. Ya están exactamente iguales. Los dos tienen steampack. Más uno de armadura. Y más uno de ataque. Aquí la diferencia va a ser la cantidad total de Marines. 38 y 34. Dos Ravens. Ojito con eso. Ese Raven puede hacer la diferencia en cuestión hold del ataque de Maru. Es decir, puede lanzarle el misil antiblindaje. O bien cancelar ahí dos tanques. O sea, cualquiera de las dos situaciones puede ayudar ahí a Bion a defender el perímetro. Vamos a ver. Le arroja primero Maru el misil antiblindaje. Bion hace lo propio también. Haciendo exactamente lo mismo. Para dejar vulnerables a los Marines en el perímetro superior derecho. Obviamente hay posicionamiento por parte de Bion con estos cinco tanques aquí en la entrada. Maru también hace exactamente lo mismo. Estamos viendo un mirror. Oh, pero no están posicionados. Vamos a ver si aquí Bion aprovecha para tirar todos los posibles. Cancela a Bons al mismo tiempo. Pero los que quedaron en posición de ataque de Maru, pues sí lograron hacerle. Hay una buena cantidad a todos estos Marines. 138, 135, damas y caballeros en esta gran final primer mapa. Una vez más vemos Bion en contra de Maru. Bion sigue empujando, destruyendo ahí otra vez cantidad de tanques. Pero Maru sigue aventando y aventando y aventando a unidades ofensivas. O sea, toda la ofensiva se está jugando de acuerdo a los deseos o designios de Maru. Maru está proponiendo. Maru tiene el control del mapa. Tiene mucho más allá de la mitad del mapa. Y sigue atacando. Y se da el lujo de decir, ok, regreso para remaxear. Ahí está la APM promedio. O sea, véanlo. De ambos. Dialecto el mod, ¿cómo está? Saludos, hermano. Estamos completamente en vivo, sin delay. Gracias a Dios. Con emocionantes partidas en este glorioso viernes. Inicio de fin de semana largo aquí en México. Fíjense el valor del ejército de ambos. 4,350 para Bion y 4,300 para Maru. En gas Vespeno, arriba Bion con 1,875 de gas. Y 1,525 Maru. Ha invertido más Maru, evidentemente. Y de hecho sigue invirtiendo más. Vean nada más ahí que ya está buscando el 2 y el más 1 de unidades mecánicas. Es increíble. Maru, ¿cómo hace rendir sus unidades? Dice Capam. Sí, hermano. Pues estamos hablando del pentacampeón de GCL, hermano. ¡Buen movimiento! Pensé que no se iba a dar cuenta y que le hubiera tirado todas las médicas. Hubiera sido gravísimo ahí para Maru. Pero afortunadamente sí se dio cuenta y logró mover la dirección de la navegación de esas médicas. Ahora ya se están cambiando los papeles. Bion trata de incursionar del otro lado del mapa, chicos y chicas. Mientras que ya está buscando el 3-3. Fíjense, minuto 12. Ya buscando el 3-3. Vienen vikingos. Se nos va a venir un juego de intercambio letal. Fíjense que yo pensé que este partido iba a ser un poquito más corto. Pensé que Maru iba simplemente a contraatacar dos veces. Y ya con eso iba a ser suficiente como para dejar en paz a Bion. Debido a las unidades que perdió Bion hace rato. Pero no, Bion aquí totalmente productivo al 100%. Y que sea lo que Dios quiera, dice Bion. Se arrojó con todo el valor que tenía con los Marines. Destruyó gran parte de los tanques ahí en la rampa, en la parte de arriba. Lo cual pues fue un acierto. Y ahora lo necesario es posicionar bien, de buena forma, todos estos tanques. La producción sigue siendo vital para ambos. De hecho van pues igual en supply general. Bueno, casi igual, 184 a 182. Aquí lo más importante son los vikingos para resguardar el perímetro aéreo. Y bueno, ya también llegaron por supuesto los libertadores para nuestro amiguito Maru. Mientras que él sigue invirtiendo en bases adicionales. Mientras todo este desmadre pasa en la parte central del mapa. Él sigue invirtiendo en más unidades. Ok, se da cuenta Bion que no puede hacer más cosas ahí. Tiene que encontrar un perímetro nuevo para meter más y más daño. Vamos a ver aquí las tecnologías. Nuevamente siguen iguales en el Tier 2. Y en el Tier 1 de unidades mecánicas. Bion encontró aquí este espacio, señores. Esto puede ser la jugada importantísima del jugador de Shopify Rebellion. Sigue empujando, que sea lo que Dios quiera. Van a subir todos los Marines de Maru. Ya son 6 kills. Tiene que hacerse para atrás. Están a rango de tiro los trabajadores de la tercera base. Y están pegando con absolutamente todo el odio. Recuerden que Bion no ha podido ganarle aquí en la liga coreana de StarCraft 2 a Maru. No, pero ese Maru nuevamente defendió y arrasó con todo lo que tenía de ofensiva. Pero bueno, no termina el ataque cuando Bion ya está empezando la contraofensiva aquí en la parte de abajo. Así es que extraordinaria la resistencia y el empeño del jugador de color azul. Sigue pegando, pero los tanques de Maru están perfectamente alineados. Perfectamente posicionados. Sin mencionar también los vikingos. Ahí dándole toda la visión continua. Maru hay que mencionar que perdió 18 trabajadores. O sea, es una cantidad pues muy sensible, muy evidente. 72 trabajadores a favor de Bion. 59 para Maru. Y Bion sigue manteniendo el control ofensivo del juego. Ok, ya se vienen armas de vehículos. Nivel 2. ¿A quién le van, señores? ¿A Bion o a Maru? Oh, wow. Ese Maru siendo un loquillo. Ahí están las apuestas, por cierto, señores. Bueno, Bion se logra posicionar ahí en la parte de arriba. Esa base definitivamente a Maru no le va a funcionar. De hecho, creo que va a caer al 100%. Y Bion, mientras sigue invirtiendo, sigue atacando. Ya tiene el 3-3. Eso es algo súper bueno. Oh, qué épico. Se está aventando con todo lo que tiene el jugador de color azul. GG, well played. Bion toma el primer punto a su favor. Parte superior izquierda. Terran de color azul representando la escuera de Shopify Rebellion con un punto. Él es Bion. Y en la parte inferior derecha. Terran de color rojo representando a Onside Gaming, que él es Maru. Y bueno, le pidieron pausa. ¿Cómo estás, hermano Enlil? Hermano, saludos. Maru y Bion, ahí está la predicción. Ok, ready. Gracias por el follow, Drago. Y bueno, vamos a hacer la presentación de Maru. Parte inferior derecha. Terran de color rojo representando a Onside Gaming, que él es Maru. Estamos completamente en vivo, señores. Con estos dos... Son los dos mejores Terrans de Corea actualmente. Actualmente, de hecho. El primer lugar y el segundo lugar del grupo A, del actual GSL. Así es que ahí les encargo. Vean nada más el calibre de Terrans que tenemos al día de hoy. Aquí en la liga coreana de StarCraft 2, edición número 8. Ahí le van a Maru. Dice el buen Enlil. Hermanito, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí. En realidad, en la vida real, Enlil, el que está ahí en el chat es mi hermano. Así es que vino aquí a apoyar el stream. Aunque él es Serg, pero igual está apoyando a Maru. Yo me imagino que la mayoría de los que están aquí en el stream van con Maru. Pero bueno, definitivamente el primer match lo hizo muy bien ahí el buen Bion. Qué fuerte, Bion podrá hacerlo. Es como ya lo mencioné, Capam. En esta semana Bion le ganó un 2 a 1 a Maru. Desde el año pasado, el año pasado le ganó un bloque en GSL. Pero de todos los demás enfrentamientos en Intellectual Masters, Dreamhacks, etc. Bion no podía con Maru. Hasta hace un par de días atrás en la Kung Fu Cup. Y al parecer aquí en la liga coreana de StarCraft 2. O sea, si Bion gana aquí, sería ya su segunda victoria consecutiva en contra de Maru. En un año, hermano. Un año... No, yo creo que en un año y medio. Un año y medio. Imagínate el valor. El valor moral que significaría... Independientemente de los dólares que se lleve aquí. El valor moral que Bion ganaría al derrotar a Maru por segunda vez en tres días. En diferentes eventos, obviamente. Porque también en GSL le sacó un mapa. Entonces yo creo que sería de mucho valor esta victoria para Bion. No solamente los dólares, sino también la parte de confianza para los siguientes torneos. Y obviamente la GSL que sigue en curso. Tenemos doble composición. Bueno, una composición Mirror por parte de ambos. Helion y Reaper. Los dos a dos bases. Este es un mapa donde normalmente los juegos Terra contra Terra no suelen ser tan tan largos. Suelen ser un poquito más rápidos. Sobre todo cuando hay drop en la base principal. ¡Pum! Ahí es cuando se empieza a deteriorar por completo el juego del Terran agraviado. Vamos a ver hasta dónde va a llegar la Zodía. Seguramente Bion se va a preparar para atacar primero. Antes de que me hagas, te hago. Y ya como que pararon de hablar, ¿no? Ya como que ya se calmaron. Ya no están chateando entre ellos. Ya están como más tranquilitos. Uy, esa mina ahí de Bion. Por si Maru se aventura primero. Esa mina puede resolver gran parte de toda la estocada. Se pusieron serios. Exactamente. Ya como que están serios. Ya no están jijiji, jajaja. Normalmente cuando a veces tenemos el traductor. O sea, cuando están hablando y de repente tenemos ahí. O sea, hoy tenemos a los castes coreanos. Maddox y Inu. Pero quién sabe por qué no están traduciendo. Pero cuando a ellos se les pega la gana traducirnos. Generalmente Mario y Bion se la pasan riendo. Se la empiezan diciendo. No, no me hagas proxy, por favor. Y dije, no, ya me cansé de ganarte. O sea, cosas así. O sea, Maru le dice a Bion. Ah, ya me cansé de ganarte. O sea, se trolean entre ellos. Es como muy chistoso. Pero la verdad es que ignoro por qué nuestros casters coreanos. Hoy no quisieron traducir. A lo mejor están enojados, yo qué sé. Pero bueno, Maru ya empezando la primera estocada. Y viene Raven también ahí en producción temprana por parte de Bion. Y esto es grave, hermanos. Esto es grave. Si le sale la mina, la mina, la mina, la mina, la mina. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, le destruyó ahí el Helion. El tanque logró bajar. Y esto ya se le va a poner más difícil aquí a Bion. Porque sí logró bajar el maldito tanque. ¡Ay, ay, ay! Esto es algo muy similar a como lo hizo en Intellectual Masters en contra de Oliveira en el primer juego, según recuerdo. El llevar el drop de manera súper rápida. Entrar con el tanque y empezar a pegarle con todo lo que tiene. Marines, Reapers. Obviamente el micro con la médica. No me digas que va a tirar la segunda base. Por el amor a Cristo. ¡No lo creo! ¡Oh! ¡El ciclón llegó justo a tiempo! Bion. ¡Oh! Quedó en fuego. Quedó on fire la segunda base de Bion. Pero definitivamente es tiempo que no está minando. Y aquí Maru sí sigue minando. Esa es la gran diferencia. Puede ser que Bion se haya defendido. Que haya mantenido a salvo, por así decirlo, el Command Center. Pero Maru siguió minando. Cosa que no hizo Bion. ¡Ay! Aquí llegan los refuerzos con este Raven. El tanque ya pierde el efecto. Y otra vez hay posicionamiento. Así es que ya déjame, maldita sea. Debe de estar pensando ahí el buen Maru. Ustedes cómo ven la situación de todo esto, señores. Un partido muy interesante. Ofensiva al 100% a favor de Maru. Y por si fuera poco, ya está posicionando su tercera base. Muy maldito. Pierde uno de los tanques, pero llega el segundo. Ese Maru siendo un... Creo que Maru se cansó, dice ahí. Pues la verdad es que a un cansado juega de una manera extraordinaria, hermano. Le está pegando al reactor. O sea, Bion va a estar mermado en tiempo de mineo de la segunda. Y si le tira al reactor, todavía peor. Porque la producción de Marines no le va a alcanzar para las siguientes estocadas. Imagínense a Maru ya cuando tenga bien asentada la tercera base. La producción va a ser increíblemente grande. Bueno, de hecho, la producción está sonriendo a Maru. Fíjense nada más lo que está produciendo Maru. Tecnologías, edificaciones, ejército. Y vio nada más un triste tanque y dos trabajadores. Diablos. Vean nada más. Ahí ese ciclón. Es mucha inversión por parte de Bion, ¿eh? El haber traído esos Terce Ravens. Si no defiende aquí, creo que esto va a ser para Maru. Ahora sí, de una vez por todas. Es que vean la tabla de Maru, señores. Su tercera base ya está lista. Su segunda base desde hace rato está minando. La ofensiva la sigue teniendo Maru. No ha habido una gran oportunidad de Bion como para quitárselo de encima. O sea, solamente lo ha ahuyentado un par de centímetros atrás. Pero bueno, hasta ahorita, ¿no? Que ya Maru está regresando. Yo creo que para rehacer su ejército. Ya con todo y mejoras. Pero definitivamente no le quitó la... Pues sí, los colmillos de la yugular ahí al pobre Bion. Maru va 91 de su play general contra 75 del jugador de color azul. Vamos a ver esta tablita en recursos. 1150 recursos perdidos hasta el momento por parte de Maru. Y 2676 en contra de Bion. Hasta el momento, como se darán cuenta, fueron 30 y 11. 30 para Bion y 11 para Maru. Uy, otra unidad perdida. GG, well played. Maru tomando el primer punto a su favor. Bueno, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo este tercer juego. No he visto Proxy Barracas por parte de Maru. No habría por qué hacerlo. Porque sabe que Bion es un enemigo muy, muy, muy difícil. A diferencia, por ejemplo, de Gumijo. Cuando vimos su tercer juego. ¿Se acuerdan? Gumijo y Maru. Se dio el lujo de poder posicionar un Proxy Barraca. Y en este caso, pues el rival más fuerte en contra de Maru, pues inequívocamente es Bion. Por eso no se quiere arriesgar con un Proxy de doble o triple barraca. Doble barraca, mejor dicho. Y dejar que haya un juego normal. En donde haya una buena economía. Hacer buenos trades, buenos drops. Y empujar de la manera más rápida posible. Porque él mismo lo dijo en una entrevista de GCL. Que ahí le abruma mucho jugar contra Bion. Él mencionó justamente que en la GCL. Bueno, que antes de la GCL se había enfrentado a Bion un par de veces. Porque le preguntaron, ¿qué opinas de Bion? Algo así le preguntaron. Dije, es bastante frustrante y complicado jugar contra él. He estado jugando con él en varios eventos online. O sea, estos. O sea, Liga Coreana StarCraft 2. Y la verdad es que es algo frustrante jugar con él. Es complicado porque normalmente sus juegos es a led game. Pero definitivamente no puede Proxyarlo. A menos, a menos de que el marcador fuera diferente. A menos de que esto fuera 2 a 0. A favor de Maru. Podría darse el lujo de intentar cerrar el juego de la manera más rápido. Total, si no le sale. Tiene otros dos puntos para recuperarse. Bueno, tiene otro punto para recuperarse, mejor dicho. Bueno... Ya son las 12 de la noche, señores. 12 de la noche con 10 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos en las grandes finales. Bion en contra de Maru. En esta edición número 8 de Liga Coreana de StarCraft 2. Tuvimos a gente como Stats. Tuvimos a Scarlet. Tuvimos a Dark. A Hero. A Gumijo. Tuvimos a Classic. Tuvimos a Creator. Tuvimos buenos jugadores en esta noche. Y bueno, por supuesto, Bion y Maru. Me encantaría que en la edición número 9 viniera a jugar Innovation. Eso es. Stats, TY, Bion, Maru, Hero. Para enriquecer cada vez más nuestro evento de Liga Coreana de StarCraft 2. Pero bueno, no me estoy quejando. Definitivamente los jugadores que tenemos aquí son bastante buenos. Son de los mejores de Corea. Pero estaría buenísimo que se enriqueciera todavía esto más con los jugadores que recién regresaron a la escena competitiva. Como eso es TY, Innovation y Stats. Y ya se va hacia adelante Bion. Bion, como les había mencionado, Bion le encanta siempre llevar toda la iniciativa posible de juego. Sobre todo en la parte ofensiva. Bion ya tiene ahí un... Perdón, Maru ya tiene ahí un búnker. Así es que va a ser ahí algo complejo poder accesar para el jugador de color azul. La inversión sigue siendo alta por parte de ambos. Hay un buen compromiso por parte de... Sobre todo de Maru. En la cuestión defensiva ahí con ese búnker y en toda la producción. Porque viene Raven, viene Technolab. Y del otro lado me imagino que va a poder cerrar con esto. Ahí el micromanejo. Vamos a ver. Ay, uno de los Marines se cae. Pero definitivamente Bion es ahuyentado. Imagínense que llegáramos a juego de crucero de batallas. Así un super mega LED game. Cruceros de batalla, vikingos, Marines en la parte terrestre. Una vez me tocó castear una final de GCL TY en contra de Maru precisamente. Y eso se ve en super LED game. Y es un espectáculo increíble ver ese intercambio constante de cruceros de batalla y vikingos. Obviamente estamos hablando de veintitantos minutos con todo el mapa ocupado prácticamente. Para la sustentabilidad económica y reacción de composición. Uy, adiós ahí al Reaper. Pero bueno, la tercera base de producción ya es una realidad por parte de Bion. Y la producción sigue siendo mayor para Maru. De hecho va arriba en supply, 61-52. Vamos a ver el recuento de daños hasta el momento. Solamente Maru ha perdido unidades. El Reaper, un Reaper y un Marine. Es que definitivamente Bion no puede entrar ahí por lo del Bunker. O sea, no se quiere arriesgar a perder unidades por si acaso. Adiós ahí al Helion. Ya Bion sabe de la tercera y de... Perdón, ya Maru sabe ahí de la tercera de Bion. Doble centro de ingeniería ahí a favor de Maru. Y más barracas. Se viene fuerte aquí el buen Maru, eh. Sin mencionar las tecnologías. Que ya también las está investigando... Bueno, tanto uno como el otro. Nada más como que siento que hay mayor productividad para Maru. O sea, más unidades, más trabajadores, más tecnologías en búsqueda. Y esto va a ser un punto determinante porque... Ok, a lo mejor Bion va a seguir aventando unidades. Pero Maru con que llegue un drop en la parte de arriba. Ya con Steampack. Y una buena cantidad para defender. Ahí es donde las cosas van a tomar de mucha importancia para Bion. Porque no es lo mismo de que te estén dropeando y que te estén defendiendo al mismo tiempo cuando tú también... O sea, en el caso de Bion, pues no tiene la misma cantidad de unidades y quizá de tecnología, ¿no? Entonces, ahí es donde la situación, pues ponen muchas complicaciones al Terran. Que no está llevando esto a cabo, ¿no? En este caso Bion. Vamos a ver. Yo también estoy investigando. El más uno. Ambos lo están haciendo. Los dos a tres bases. Así es que igual es un juego, pues relax. Es un juego relajado. Hasta el momento. Ya que no ha habido así como tantos intercambios. Tantas bajas que lamentar tanto de un lado como del otro. Así es que como ven ustedes, señores. Maru se lleva su cuarto título. En esta edición número 8. O Bion va a poder superarlo. De hecho, si gana Bion, sería su primer KSL. Su primer lugar. Su primer primer lugar. Vean nada más cómo va apresuroso. Los dos tienen Steampack. Me parece que sí hubo bajas ahí, ¿eh? Tres Reapers, un Helion. Gana Bion, easy. Dice Easer Daniel. Ok. Cada quien apoyando a los jugadores predilectos. Pero el empuje ciertamente. El empuje ya verdaderamente fuerte y constituido. Va a ser a favor de Maru. Hay que considerar que solamente los dos. Tanto Bion como Maru. Maru tiene en el Steampack. Ya van a llegar al Tier 1 apenas. Pero Maru ya tiene posicionado todo su army. Aquí en la parte derecha del mapa. Vamos a ver que no está en posición ese tanque. Oh, agarra Steampack. Oh, wow. No está en posición Bion. Definitivamente Bion no está en posición. Y los tres tanques ahí respondiendo. En contra de todos los Marines. Esto es fatal para Bion, ¿eh? No, aquí Maru ya irrumpiendo. Y va a cancelar las tecnologías. GG. El play maravilloso por parte de Maru. Maldita sea. GG. Well played. Estamos a Match Point. Y en la parte izquierda superior. Jugando como terreno de color rojo. Representando la escala de Onside Gaming. A Match Point. Por su cuarto título aquí en la liga coreana de StarCraft 2. Él es Maru. Bueno, vamos a ver cómo se van a llevar las cosas. En este posible último juego de la noche. Y del torneo. Y de todo. Aquí está buscando. Exacto. Bion anda buscando información para ver si no lo van a proxiar. Porque ya es el posible último juego. ¿Será que Maru se lleva su cuarto título? Recuerden que ya tiene tres. Ganándole a Bion en dos ocasiones. De hecho. Capita. Fíjense. En la 1 y en la 2. Maru se llevó el primer lugar. En la 4 creo que también se la volvió a llevar. Sí, justo. Ganándole a Hiro. O sea. Maru ganó la semana 1, 2 y 4. En la semana 1 y 2 le ganó a Bion. Y en la 4 le ganó a Hiro. O sea. Y le ganó 3 a 1. A Hiro. Fíjense nada más aquí Bion. Tratando de proxiar. Vamos a ver si le va a salir. Starcraft 2. Qué juego tan increíble. Dicen. Sí hermano. Sí. La verdad es que es mi juego favorito. Al igual que Zelda. Zelda y Starcraft 1 y 2. Son mis juegos favoritos. Vamos a ver qué está haciendo Bion hermano. Maldita sea con Bion. Yo siento que en este mapa sí quizá debió de haberle jugado un poquito más normal. Y no aventurarse a hacer este tipo de cosas. Porque si no le sale. No. Así te quería agarrar porco. Ya lo vio Maru. Sí. Maru ya lo vio. Ya lo vio. Ya lo vio. Ya lo vio. Por eso les estaba diciendo. A mí me hubiera gustado que Bion aquí hubiera salido estándar. Hubiera salido normalito. Para poder asegurar un buen juego. Ahora. Si esto le sale. Pues podría ser una ventana de esperanza para Bion. Pero estamos hablando de Maru. Uff. Resident Evil 4. Ah sí. Resident Evil 4 es un gran juego. Sí. 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 Sobre todo el remake. No lo he jugado todavía. Pero lo voy a jugar pronto. Vamos a ver el recuento de daños señores. Solamente un trabajador en contra de Maru. Lo que quiere aquí Bion es asegurarse de que la segunda base de Maru no llegue en tiempo y forma. Mantenerlo lo más apretado posible económicamente hablando. Cuatro Reapers. Esto ya está cambiando la situación señores. Esto podría ser el momento. Esto podría ser la esperanza para Bion. Igual no salió normal. Se está arriesgando mucho. Obviamente porque es a una base. Pero si le sale. Podría. Podría tener una ventana de esperanza en contra de Maru. No. Ya Maru otra vez. Cerrando espacios. Pero bueno. El déficit de trabajadores. Únicamente en contra de Maru. Cinco trabajadores en total. ¿Hay algún torneo donde jueguen los ganadores de GCL contra KSL? No bro. No, no, no. Pero vamos a hacer un torneo grande. O sea. Más adelante. Aquí en casa. En KSL. No sé. Tipo fin de año. Vamos a los que más puntos ganen entre todas estas semanas. Se les va a invitar a un torneo más grande. Vean nada más. Ahí Avion. Totalmente enloquecido. Oh, ya son más kills en contra de Maru. Ya salió por fin el ciclón. Vamos a ver. Aquí el micromanejo. Prioridad de daño. Oh, aquí el micro de Bion. Pero Maru se está interponiendo muy bien ahí con sus trabajadores. Vean nada más. Ya son ocho kills en contra de Maru. Bion está estableciendo su segunda base. Oh, sí lograron destruirle ahí a los Reapers. Y del otro lado el Reaper sí logró cancelarle la producción de la segunda base. Vamos a ver el recuento de daños. Maru perdió 15 trabajadores. Dos Marines. Un Reaper. Un Helion. Y un Supply Depot. 1,200 en total. Y Bion únicamente 350 con 4 Reapers. Un Helion. Y un Trabajador. No quita de dedo de renglón aquí Bion. Está a full ataque. Y sabe. Sabe perfectamente que Maru solamente está a una base minando. Tiene los dos Command Centers. Pero nada más está minando a una. Pero hay una Banshee. Hay una Banshee que viene por el perímetro izquierdo. Que podría marcar la diferencia. Esta Banshee podría inclusive marcar el bemol del win para Maru. Si Bion no hace nada al respecto. Porque el Ciclón lo tiene de este lado. El Ciclón está peleando en la rampa. En la plataforma de la base natural. Y perdió casi todo. Y esa Banshee señores. Para mí que va a acabar el juego. No hermano. Muy buena por parte de Maru con ese Ciclón. Esta Banshee va a hacer el juego. Esta Banshee va a decir GG Well Played. Aquí se nos murió Bion señores. Con esta Banshee de el buen Maru. No va a impedir que se le caigan los trabajadores. Bueno ya salió aquí el Ciclón. Va a empezar a hacer aquí más y más. Ah es que no tiene Cloak. Claro. Si hubiera tenido Cloak. Hubiera sido totalmente distinto. Pero bueno. Al menos Bion sigue respirando poquito a poquito señores. Vamos a ver cuántos trabajadores fueron en contra de Bion. Fueron 7. Aún así ha invertido más Maru. De lo que Bion ha invertido y ha perdido. Vamos a ver. Es que Bion anda súper empeñado. En podernos llevar al quinto juego. En esta gran final de la liga coreana de StarCraft 2. Pero nada más que se está dando visión ahí con la médica. Ah que buena por parte de Bion. Maldita sea. Y vienen doble Raven. Uno para cada uno. Vamos a ver si este Raven va a poder ser algo fundamental en la resistencia. Por parte de Maru. O el complemento para el ejército de Bion. No. Si esa Banshee de Maru hubiera tenido Cloak. Y Bion no hubiera tenido energía. Ya estaríamos cerrando el stream. Hubiera sido un daño hiper letal a Bion. Porque todo su ejército justamente estaba. Tratando de asediar aquí la plataforma. ¿No? La plataforma principal de Maru. A ver. Vamos a ver a Bion. Que si está logrando poco a poco llegar. Está dropeando. Pero no hay mejoras señores. Ni de parte de Bion. Ni de parte de Maru. Hay mejoras. Están confiando únicamente en el poder de producción. De edificaciones y unidades. Es todo. Es todo. De hecho no hay valla de ingeniería. Por parte de nadie. Es un juego muy comprometido a full ataque. Por parte de ambos. Vamos a ver a Maru. Maru si viene con las dos Banshees. Perdón. Con los dos Ravens. Y no me lo digas hermano. A ver si hay una cantidad considerable de kills. Y tiempo de mineo que le va a quitar aquí a Bion. Vamos a ver. Ya fueron dos kills. Y le tiran otra torreta. No. Ese Maru es un desgraciado. Es más tiempo que sigue perdiendo ahí Bion. Vamos a ver los trabajadores. 41 para Maru. 43 para Bion. Bueno al menos no está tan mal ahí el buen Bion. Le tira ahí matriz de interferencia. Maru tiene que intentar tanquear con todos los trabajadores. Este es un buen punto y posibilidad para Bion. GG. Well played. Nos vamos al quinto y último juego. Rojo representando la escuela de on-site gaming. También a Match Point. Él es Maru. Bueno pues definitivamente este va a ser el juego pues más complicado. Obviamente. Sobre todo para Maru. Bueno. De alguna manera Maru. Él está ya más como más tranquilo. Porque dice. Ok. En GCL me clasifique como primero de grupo. Sí me descalificó de la Kung Fu Cup. Pero igual no pasa nada. Donde sí pasaría algo. Es así como decir. Bion me ganó dos veces en una semana. ¿Qué está pasando? ¿No? Porque inclusive en GCL. A pesar de que le ganó el bloque 2 a 1. Le sacó un mapa a Bion. Entonces de alguna manera Bion. Está encontrando la forma poco a poco de ganarle a Maru. Primeramente. Ganarle uno o dos mapas. Dependiendo. Dependiendo de cómo sea el formato. Y bueno. Si le gana en este mapa. Si logra ganar este torneo Bion. Entonces ya. Quiere decir que ya no solamente le está ganando mapas. Sino que ya de cuando en cuando. Y de manera continua. Le está sacando series. En poco tiempo. Eso es un dato importante. ¿Cómo estás mi querido XXX? Saludos. Muy buenas noches. Ya estamos en las grandes finales. Vamos a ver que ahí Bion va a construir algo. Para hacerle creer a Maru cosas que no son. A ver. Vamos a ver qué es lo que va a construir. Bueno. Si es que lo va a construir. No. Ya no. Ya Maru se fue. Y está buscando información aquí Maru. Se fue del otro lado. Igual sigue mandando ahí a su proof. Para buscar si hay alguna edificación escondida. O algo. Para que no le caiga alguna sorpresita. De proxy o algo. Así es que. Buena logística. Por parte de Maru. Como se está moviendo de lado a lado. Para asegurarse de que no hay moros en la costa. De que no hay nada ahí. Que le pueda mermar. En este último partido. Así es que yo espero que este partido. Igual lo cerremos. En un juego de 20 minutos. En un juego de muchos intercambios. Drops. Casi igual al primero. Que hubo muchos intercambios. Posicionamiento de tanques. Cancelaciones con los Ravens. Etcétera. Eso sería. Digamos. Como que lo ideal. Para poder cerrar este juego. Un trabajador en contra de Maru. Hasta el momento. El que estaba haciendo scout. No. Definitivamente. Si gana Bion. Merita entrevista con Bion. Ahora sí que. Le vamos a mandar. Todas las preguntas. Ahí al buen Bion. Que nos las conteste. Y las publicamos. Ahí en el Facebook. En mi página personal. Perdón. En mi fanpage. De Facebook. Y va a dropear. De una manera. Súper rápida. Súper veloz. Ahí el buen Bion. Si Maru no logra verlo. A buen tiempo y forma. Le va a pasar con lo de Hiro. De hecho. Hiro se murió por las minas. No tanto por el. O sea. Obviamente. Se hubiera muerto por el gameplay. Porque Maru es muy bueno. En mid y late game. Contra ahí. Contra el Protoss. Digo. Ya no los demostró. En las semanas. En las semanas pasadas. En contra de Hiro. Pero en realidad. El día de hoy. Hiro no se murió tanto. Por el gameplay. Se murió por minas. Las minas acabaron con Hiro. En los dos partidos. Ah. Que bueno. Reflejos por parte de Bion. Cerrando espacios. De una muy buena forma. Señores. Entonces. Vamos a ver. Si aquí va a ser. Efectiva. La primera estocada. Por parte de Bion. Es un partido muy importante. Ya se está yendo. Totalmente hacia el frente. Hay producción continua. Por parte de ambos. Sobre todo. Por parte de Maru. Que viene en edificaciones. Tanques. Marines. Tecnolab. Y bueno. Que está regresando a casa. Para poderse resguardar. Ya también decide. Mandar ahí su drop. Ahora sí. Que ya tenemos. Guerra de drops. ¿Quién llegará primero? Esa es la verdadera pregunta. Señores. Maru ya también cerró muy bien. El espacio. Ahí en la entrada. De la base natural. Que sea lo que Dios quiera. Dice Bion. No hay mejoras. Hasta el momento. Y. Tienen los dos soportes. Con médica. Aquí hay una mina. Muy sospechosa. Muy pero muy sospechosa. Vamos a ver. Si esto va a ser capaz. De pegarle. Sin que se dé cuenta. Agarra Bion. Sus cosas. Y se larga de ahí. Uy. Esta mina. Si le va a pegar. Hermano. Le va a pegar. Le va a pegar. Pum. Adiós al Reaper. Solamente al Reaper. Vamos a ver esta tablita. 250 recursos. Con un total de 3. Para Maru. Hasta el momento Bion. Intacto. Y Bion ya se está aventando. No solamente con la mina. Sino va con el Raven. Va con el Raven. Y con una cantidad de Marines. Que son. Bueno. Son 12 Marines. Un Reaper. Un Cyclone. Y un Raven. Mientras que Maru. Tiene un Raven. 10 Marines. Dos tanques. Un Cyclone. Un Helion. Y una Medica. Vienen dos libertadores. También por parte de Maru. O sea que esto va a ser súper dinámico. Van a ser enfrentamientos súper fugaces. Pero que pueden determinar el rumbo del partido. Y si por ejemplo. A Bion. No logra rescatar una gran cantidad de trabajadores. Pues lo va a dejar súper atrás. Y esto lo digo. Debido a los dos libertadores. Que está trayendo Maru. Otra vez Maru. Llevando toda la iniciativa del juego. Y hasta que lleguen los dos libertadores. O sea. Toda esta iniciativa que está teniendo. Es una palomita. Pero cuando estén los dos libertadores. Atacando a otro frente. Y ahí las van a volver loco a Bion. Y esto ya lo tiene súper estudiado. El jugador de Onside Gaming. Fíjense nada más. Son dos Ravens. Contra uno solo. El posicionamiento. Ah no. Mira el libertador. Está llegando ahí. Para darle soporte directo. A la línea de ataque central. De ahí. Del buen Maru. Maru al mismo tiempo. Sigue invirtiendo en vikingos. En tanque. Y bueno. La guerra de Skannes. Ya también comenzó. Damas y caballeros. Tenemos ahí un compromiso. Bastante arduo. Por parte de Maru. Estamos en el match point. Está llegando ahí. Ya los dos libertadores. De hecho. O sea. Los dos están. Los dos libertadores. Están formando parte. Del ejército principal. Del ejército principal. De Maru. Cuando en otras ocasiones. Vemos que los dos se dividen. Y empiezan a hacer harassment. Alrededor de las. Pues de las bases. De su adversario. Así es que esto es algo. Muy interesante. Y factible. Quizá por parte de Maru. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Bion de alguna manera. Se aseguró. Cerrando bien los espacios. Ahí con. Con los tanques. Con los vikingos. Y obviamente. También previendo. La distancia. Que tenía en contra de Maru. Ahí con esos scans. De hecho. Lo sigue haciendo. Así es que. Me parece que está jugando. Bion de una muy buena forma. Está. Está siendo reactivo. Y está. O sea. Está siendo reactivo. A todos los movimientos de Maru. Pero también. Desde el inicio del partido. Ha tenido como que iniciativa. Iniciativa ofensiva. Defensiva. Así es que. Estos puntos. Potencialmente. Podrían llevarlo a un muy buen puerto. Ah. Nada más. Ahí los intercambios. Señores. Ahí cancelando. También a los tanques. Dos cancelaciones para Maru. Dos cancelaciones para Bion. El engagement continúa. 52 trabajadores. 49. Y 85 de supermercado. Play general a 87. Ligeramente arriba. El buen Bion. Vamos a ver. Cómo se va a seguir llevando las cosas. Damas y caballeros. Fíjense. 15 Marines muertos. 12 Marines muertos. Ahí para Maru. Y la historia sigue. La historia sigue. En este último juego. 8. 8 minutos. ¿Ustedes quién creen que vaya a ganar? Definitivamente creen que sea Maru. Otra vez. Su cuarto título aquí en la liga coreana. O que Bion meta su primer título aquí en la liga coreana. Starcraft 2. Maru puso primero su tercera. Exactamente. Maru tiene ahí su tercera base. Tiene 11 trabajadores. Acá. El jugador Maru. 12 de 16. Y bueno. Bion apenas está minando de muy buena forma. Y obviamente también con sus ondas. Perdón. Con sus. Con sus. Con sus mulas. Perdonando. Un poco arruinado de la voz. De hecho. Me duele mucho al hablar. Estoy enfermo de gripa. Y también de tos. Pero tenemos un compromiso con todos ustedes señores. Aquí en la comunidad Starcraft 2. Así es que no me voy de aquí hasta que se acabe. El último engagement. El último segundo. De este torneo. Ahí lo está esperando Bion. 114 de su play general. 115 Maru. En modo de asalto. Con los vikingos. Vamos a ver los tanques. Pero viene mucho por parte de Bion. Cancelando dos tanques de Maru. Pierde otro. Oh. Esta es la oportunidad de Bion. Oh. Pierde todos los tanques. 108 de su play general. 95. Y es el momento. Es ahora o nunca por parte de Bion. En acercarse nuevamente del otro lado. Del mapa. Ahí están diciendo que Maru. Ok. Vamos a ver si esto se va a hacer realidad. Una vez más señores. Si Maru se lleva el primer puesto. Maru ya posicionó su cuarta base. Que fuerte. Al mismo tiempo que estaba teniendo engagements. Posiciona su cuarta base. Bion está solamente a compromiso de tres bases. Pero tiene la ventaja en posicionamiento de. O control de mapa. Al menos en estos momentos. Vamos a ver. Vamos a ver. Se está acercando. Se está acercando. Uf. Maru tuvo que cancelar la cuarta base. Maru ya no puede prosperar acá. Tuvo que cancelar. Todo el compromiso ofensivo está por llegar ahí. Por parte de Bion. Chicos y chicas. Los libertadores también. Por supuesto que se van a acercar. Bion está muy atento. Oh. Bion cancelando uno de los dos libertadores. Y sigue habiendo kills en contra de Maru. Ese libertador. ¿Qué está haciendo? Se siguió de frente. Es que todo el compromiso está del otro lado. Ocho trabajadores logró quitarle a Maru. En estos momentos. Bion muy arriba en su play general. A 149. A 123. Damas y caballeros. Así que Bion está a nada de poderse llevar el primer título. En esta liga coreana de StarCraft 2. Y vengarse de Maru. Después de todo el año y medio. Que no le pudo ganar. Pues bloques. En diferentes competencias. Vean nada más. Hay a Maru. 18 trabajadores. Que ha perdido en un Santiamera. Aunque esos dos tanques estaban muy bien posicionados en esa parte. Pero pues. Ustedes vean. Ustedes vean los intercambios que ha tenido Bion. Y lo exitoso que han sido hasta el momento. Así es que parece ser que Bion ya se va a dejar ir totalmente hacia el frente. Hasta que se le acaben a él todas las ganas de seguir invirtiendo. O hasta que Maru se ahogue en su propia sangre. En el posicionamiento de Bion. Señores. Los Rebes del otro lado. Esto puede ser para Bion. GG. Well played. Bion toma el tercer. Y último punto a su favor. Y con esto. Damas y caballeros. Bion. En una semana. Le gana dos bloques a Maru. Increíble. GG. Well played.